Y es relevante este dato porque en Atizapán la lista nominal va a llegar muy cerca de los 400 mil electores. Entonces, el porcentaje de participación o la participación esperada es de 60% más menos, en algunas zonas un poco menos, en algunas un poco más, tomando en cuenta que a nivel nacional la participación se espera es más alta, pero con números conservadores la participación electoral en Atizapán pudiera ser del 60%, es decir, que tenemos aproximadamente 240 mil electores que pudieran ir a su revarecente, cada punto porcentual representa más o menos 2 mil 400 votos. En consecuencia, si hoy fueran las elecciones y esta fuera la votación, Bueno, estamos hablando de que Morena trae sobre el PAN una ventaja de ser cercana o alrededor de 25 mil votos, en este momento. Ahí está el tracking, vean ustedes, ya son 7 mediciones. Y lo que destaca es que de la primera edición a la última, Morena ha aumentado aproximadamente 8 puntos, 9 puntos. El PAN de 30, en la primera edición de esta empresa, ha bajado a 27.8, ha tenido sus recuperaciones, ahí está. Pero el PAN en vez de subir ha bajado, Morena en vez de bajar ha subido. Y ahí las diferencias también, también destaca que de partido a partido, el PRI trae 14 puntos consolidados, el Partido Verde trae 8.9 como partido, el Partido Verde también ha subido. Los demás partidos, literalmente, son partidos que tienen muy poca presencia en el municipio y su tendencia ha sido literalmente la misma, salvo el caso del PRD, que andaba en casi 4 y ahora anda en 1.5. El PRD se ha desdibujado también, igual que el PAN. Y después, y ahora es 27.7. Y el desacuerdo pasó de 66.1 a 72.3. Es decir, el desacuerdo ha aumentado casi 7 puntos, o 6. ¿61 qué? ¿Va de nuevo? El acuerdo pasó de 33.9 a 27.7. Es decir, 6 menos en este tracking de mediciones. Y el desacuerdo en la reelección pasó de 66 a 72. Es decir, 6 más. Significa que en casi dos meses, pueden parecer pocos, pero cada punto porcentual, más o menos, implica un aprox entre 2.200 y 2.400 votos proyectados al primero de julio. Es decir, si la opinión ha variado en esos 12 puntos, significaría en proyección que más de 20.000 personas han cambiado de opinión respecto al tema de la reelección en Antizapán, ese es el dato relevante. Son 600. El margen de error estadístico asociado a cada pregunta es de 4.3. Fue telefónica. la población objetivo, hombres y mujeres mayores de 18 años, con números en su hogar en Antizapán de Saralos. Ahí está. Ahí está el número de encuestas. Están, por supuesto, los datos de contacto del responsable de la publicación de la encuesta y, obviamente, la empresa que lleva a cabo esta medición. Morena ha subido. Entonces, por eso es literalmente que afirmo que, de acuerdo con las tendencias, el PAN pudiera irse a tercer lugar. Mucho. Mucho. cheño. Bien. Gracias.